¿Qué onda amigos de Cobra Kai? Yo soy Edgar y hoy vamos a abrir un paquete del misterio. Trae sobres de varias expansiones, entonces esperamos que nos haga algo chido. Y por si tú eres nuevo jugando, pues vas a ver sobres que jamás has visto. Pues vamos a empezar a abrir nuestra caja del misterio. Recuerden que este tipo de cajas solamente las pueden conseguir en Walmart de Estados Unidos. Ya que son lo que realmente sobra de los paquetes de allá. Incluyen cartas que sacan de sobres o de structures que ya están rotos. Y pues son retazos de paquetes o de blisters que quedaron. En esta ocasión pues enseñaron una super y una rara, dos raras. Y pues vamos a abrir nuestros sobres. El primero es de Clash of Rebellions. Es una expansión que no es tan vieja. Que pues si vas empezando yo creo que si la recuerdas. Común, 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 común. Rara y nos salió un ajo y nos salió un Infernity. Que está muy chido. Este sobre es de los primeros sobres. Y es el preámbulo de los Exits. Es Generation of Force. Aquí lo más padre que le podía salir era el Leviathan o el Leviair. Y pues no, aquí no nos salió nada. Este sobre es Orden of Chaos. Es donde salía el Hornet. Donde salía todo para armar tu deck. Insector o Ninja. Veamos que nos sale. Un Photon raro y puras comunsitas. Este sobre se llama Cosmo Blazers. Y en él vienen varios Exits Shidos. Y vienen cosas de Mermind. Entonces a ver si nos sale. Acá se está subiendo algo Ultimate. Todavía no sabemos qué es. Pero pues vamos poco a poco. Para ver qué es, ¿no? Y nos salió un Noble. Ya no está tan padre. Pero pues es Ultimate. Esta expansión se llama Shadow Specter. En esta expansión podemos encontrar. Pues snipers bastante hábiles. Como los Ghost Tricks. Y no salió ninguna Foil. Les recuerdo que. A partir de Wash en adelante. Es donde salen las cartas que son Foil. Y pues a ver. Que nos salen en este último sobre. En este sobre además salieron los nórdicos. También salía la guía. Y otros nódicos bastante interesantes. Pues no. No nos salió mucho. Solo de todos los sobres nos salieron dos Foils. Para su época hubiera estado bastante chido. Puesto que. Ya no hay. En esa época no había tantas cosas Foil. Pues igual no son cartas tan padre. Las que nos salieron. Pero pues son cartas que para algunas personas. Pueden ser muy útiles. Si tú quieres. Obtener alguna de estas cartas. Dinos el motivo por el cual quisieras. Este paquete de cartas. En la descripción. Y pues el mejor motivo. Se las va a llevar. ¡Suscríbete! Gracias.